¡Hola amigos! Es un gusto poder compartir un informe más de la ciudad al día digital. ¡Bienvenidos! Te trepo es un diálogo con el alcalde Hugo Cruz. Unidad educativa es visitada por delincuentes. Bloque de aulas en la unidad educativa Hugo Cruz Andrade es destruido. Esto y más en la ciudad al día digital. El Ministerio de Obras Públicas derribó un bloque de seis aulas que fue afectado por el terremoto en la unidad educativa Hugo Cruz. Aquí el informe. Un bloque de seis aulas fue derribado en la unidad educativa municipal Hugo Cruz Andrade. Infraestructura que quedó afectada por el terremoto el pasado 16 de abril. Las autoridades del gobierno intervinieron a través del Ministerio de Obras Públicas del Ecuador. Y el gobierno municipal coordina esta labor. Así lo manifestó el licenciado Jacinto Sedeño, rector de la institución. Día sábado y domingo ya empezaron a hacerse los primeros trabajos preliminares para la demolición de estas seis aulas de la unidad educativa Hugo Cruz, que fueron pues afectadas. Entonces ya creo pues hubo la disposición del señor alcalde porque este es un trámite poquito largo y ya ahora sí pues ya vemos que está en la maquinaria aquí, en Bolquetas, retirando los escombros. Nosotros, como usted ve, pues la institución está funcionando de manera normal en las anteriores instalaciones de la unidad educativa 4 de diciembre. Y ahí estamos con las aulas acondicionadas y esperaremos con paciencia. Allí haremos el sacrificio todos, estudiantes, padres, familias, docentes, autoridades, para seguir funcionando ahí, hasta que pues acá ya el señor alcalde asigne a las personas, a los profesionales que van a reconstruir la institución. La condición de los otros bloques está estable, pero que se necesitan ser reparados, ya que han sufrido daños en su mampostería y paredes, ya que se está solicitando la garantía al contratista que edificara este bloque de aulas y esperan que las maquinarias terminen de evacuar los escombros para comenzar a reconstruir. Así lo manifiesta el alcalde Hugo Cruz. Ya se está contratando para poder reconstruir las otras aulas totalmente reconstruidas, ya se está pidiendo las garantías al contratista, para de esa manera se le está dando un plazo a ver de 70 días, para que entre lo más pronto ya, por ejemplo, si esta semana concluyen, yo creo que conjuntamente el contratista entrará a trabajar el día lunes. Y eso pues nos preocupa a nosotros también, porque no se pudo matricular a tantos estudiantes, se quedaron algunos de estudiantes. ¿Se quedó aquí del colegio algunos? Algunos se quedaron y me da mucha pena, porque el colegio era un colegio que tenía 1.200, 1.300 estudiantes. ¿Cuánto tiene ahorita? Yo creo exactamente, creo que tiene como 800 a 900, estamos exactamente, gracias también a las personas que nos prestaron del colegio 4 de diciembre, que nos prestaron ese local, ese establecimiento, que se está improvisado con cañas, pero lo importante es el deseo de entrar a clase con los estudiantes. El gobierno municipal realiza varias obras en diferentes puntos de la ciudad, conversamos con la primera autoridad al respecto. Llegamos hasta el asilo de anciano para entrevistar al alcalde Hugo Cruz, ya que este lugar estaba siendo sujeto de adecuaciones finales, esto comprende un relleno para construir jardinería, cerramiento, obras muertas y un espacio de rehabilitación para las personas de la tercera edad, así lo manifestó la primera autoridad. Bueno, aquí estamos concluyendo ya, dándole lo último en el relleno, que estamos haciendo un relleno, para que haya un espacio como jardinería y espacio también hacer caminar ahí físicamente, mover las manos tipo bicicleta, todo eso para hacer el ejercicio y que puedan caminar y recibir el sol. Claro que tiene un costo esto, porque estamos haciendo un relleno que teníamos que hacerlo con tierra, pero mejor lo hemos hecho con lo que es con lastre, como usted ve, con su base, para que de esa manera esté firme y no esté en el lodo. Yo aspiro que en unos 30 días estará concluido, ya los pintores están dando ya la última mano, esperemos que las instituciones, hablemos como las grandes instituciones, grandes comerciantes, si podemos llegar a un consenso con ellos, para que hablemos del aquí, el tía, todas las instituciones grandes, los comerciantes puedan poner un granito de arena mensualmente, para poder tener aquí lo que es el personal y el gobierno municipal, también puede poner los recursos. Con referencia a los diferentes muros y adecuaciones de vías que se realizan en la ciudad, esta autoridad manifestó que son obras que estaban pendientes a realizar, ya que los estudiantes y personas en general, peligraban sus vidas al transitar por la vía, y que se trabaja sábados y domingos para terminar con prontitud. Se están haciendo unos muros, como en la avenida La Esperanza, en la avenida Chone, en la Saludcio Giler, también, acá en la Chone ya se hizo las veredas, ya la gente puede, los estudiantes que antes tenían que, no caminaban por las veredas, tenían que tirarse al carretero, hoy ya no, estamos trabajando muy rápido y se ha pedido a los señores contratistas de que tienen que esas obras, entonces se quiere que trabajen sábado y domingo. Acerca de la necesidad de dotar del servicio de líquido vital al Paraíso La 14, ya que el tanque que le dotaba de este líquido, tuvo que ser cerrado por las afectaciones que tenía, de la mesa número 7 de educación, si no me equivoco, es lo que pidieron por seguridad de los niños, los estudiantes de la escuela, que se suspenda el tanque de agua que no se lo llene, nadie les ha quitado el agua, ¿no? Nadie les ha quitado el agua, lo que se ha hecho, poner un tapón y que no se llene el tanque elevado, nada más. Exactamente. Entonces, eso pidió la mesa y en resolución del COE, todas las mesas, porque no hubo ninguna mesa de los representantes de las ocho mesas, dijo, no, no se puede hacer eso, todos estuvimos de acuerdo, el gobierno municipal está comprando siete válvulas, siete válvulas para sectorizar el agua ahí. En el tema recolección de basuras, manifiesta que el equipo de recolección está distribuido en las comunidades de la Manga del Cura, Maicito y Zuma, y que se está por adquirir cuatro recolectores más. Mandamos a Santa María, mandamos al Paraíso de la Catorce, mandamos a San Pedro de Zuma, enviamos a la Flor de Manaví, San Ramón de Tigrillo, la Abramadora, casi el equipo de lo que es de recolección de basura está en esos sectores, Puerto Nuevo, todo eso, ¿no? Pero yo sé que ha habido descomposiciones de tres recolectores, entonces han venido a tener los problemas en los barrios. Está a punto de llegarnos cuatro recolectores con el relleno sanitario, sino que hay que hacer el proceso de poderlos comprar y entrar a la subasta a través de las compras públicas. Sobre los edificios, como registro de la propiedad, centro comercial y cuerpo de bomberos, esta autoridad manifestó que son inversiones del gobierno municipal y que no han sido afectados por el desastre natural y que en los próximos días entrarán a funcionar. Al regresar, entérese del robo del cual fue objeto la unidad educativa Luis Cruz. Como todas las semanas personal del Distrito Policial del Carmen, nos dan a conocer un informe sobre la gestión realizada. Aquí el reporte. Lo que tiene que ver con personas detenidas, tenemos por violencia intrafamiliar dos casos, por boleta de auxilio, un menor aislado por robo, una boleta de apremio por faltamiento de palabra al servidor policial, una, dos por delito contra la propiedad, cinco por escándalo público, cuatro por sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y una por conducir en estado de embriaguez total, 18 detenidos. Motocicletas detenidas, cuatro, dos por documentación caducada, una en mal estado y un conductor en estado de embriaguez. Vehículos retenidos, uno para investigaciones, operativos realizados en total 20 antidelincuenciales, 16 citaciones, 13 retiros de películas polarizadas, 862 vehículos revisados y 3.538 personas registradas. Como novedad de importancia, el día martes 7 de junio del 2016, la presión de ciudadanos por tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización, personal policial antinarcóticos, mediante investigaciones previas efectuadas, proceden a realizar un operativo aproximadamente a las 22 horas 30 en la vía Labramadora y la Yedlos, logrando la presión de los ciudadanos de nombres Alcibar C, Edison P, de 32 años de edad, Solosano P, de 28 años de edad, Reina G, de 33, Alarcón G y Cristian M, de 21 años de edad, los mismos que se encontraron transportando un vehículo tipo camión marca Chevrolet, la cantidad de 240 paquetes. Los mismos que al someterles a las pruebas de campo dieron como resultado positivo para cocaína. De igual forma se realizó, se dio a conocer hasta la señora fiscal de turno del Cantón, y se pone a orden de la autoridad competente para los fines de ley. Continuamos como Policía Nacional siendo parte de la mesa del COE y esta semana vamos a continuar con los operativos que ustedes ya tienen conocimiento. En la unidad educativa Luis Cruz, antisociales forzaron la seguridad y sustrajeron varios implementos de oficina. La unidad educativa Luis Cruz en la lotización Lastenia Andrade fue visitada este lunes por antisociales, que se sustrajeron computadoras, proyector, impresora y una caja amplificada. La licenciada Irene Mendoza, directora de la institución, nos detalla los pormenores. Hoy al llegar a la institución para realizar nuestras labores cotidianas como docentes que somos, nos hemos abierto la puerta y nos hemos dado cuenta que han sido violentada la seguridad de las ventanas donde funciona la dirección y también otra parte donde teníamos guardadas cositas como bodega. Bueno, nos hemos dado cuenta y lamentablemente, yo digo, no le han hecho daño solamente a nosotros como docentes, porque son máquinas, las computadoras, proyectores, que nos sirven en la parte administrativa, pero también es algo que da en beneficio a los estudiantes, porque ahora necesitamos de estas máquinas para poder también digitar nuestros documentos. Vinieron prácticamente por lo tecnológico, porque dentro de los lugares donde han violentado, pues también ha habido sillas, han habido otras cosas y nada más se han llevado. Comentan que han escuchado ruidos a las aproximadamente 4 de la mañana. Las máquinas, pues una nos llegó este año y otra lo que es hace dos añitos más. Eso han sido adquiridas, una nos dio el distrito, pero la otra fue con autogestión de los padres de familia. ¿Y por dónde ingresaron estos delincuentes? Violentaron lo que es la seguridad, aquí abrieron las protecciones, las protecciones de hierro que tenemos aquí en la ventana. Antes de finalizar, queremos presentar un avance de lo que será el nuevo segmento de la ciudad al día digital. Reseñas, donde conoceremos personajes e historias de nuestra ciudad. Hasta la próxima. Bueno, a mí siempre me llamó la atención ayudar a las personas. Desde muy pequeño siempre me gustaba poner orden en mi casa. Ponía orden a mi último hermano, que era el único que me hacía caso. Este cambio fue complicado, fue conflictivo, porque no terminábamos de entenderlo. Nuestra razón de ser es la comunidad, es la sociedad. Nos colapsó el hospital, ahí pudimos ver, parecía un bombardeo. Si yo digo, si yo me muero y vuelvo a nacer y tengo que volver a escoger, vuelvo a ser policía. Y si tengo que reencarnarme en alguien, quisiera ser por lo menos un perro policía. ¡Gracias!